Mareca, ¿por qué ese nombre de detergente? Francisco el Matemático, Masterchef Celebrity, Jack el Despertador, ha estado en Pablo, un año al año no hace daño, dos, ha sido mejor actor impartil, mejor actor de reparto, mejor actor de reparto de telenovela o serie, mejor actor de reparto de telenovela. Reciban al protagonista de Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, 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 Bariel Sánchez. ¿What the fuck? ¿What the fuck, huevón? Bienvenido, Madica. ¿Lo puedo abrazar o soy demasiado pobre? No, me va a untar, hágale preso. ¡Eh, hola a todos! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Quiero que aprendan, se fue el micro, maldita sea, estoy pagando, huevón. Por favor, huevón. Soluciona, huevón, no sé cómo vas a hacer eso. Dos, tres, listo. No, este sí, ya. Este ya, ah, era ese, huevón, me pegué. Quiero que aprendan de un mar que viene de abajo, huevón. Cuando gana plata, lo primero que haces es comprar Lacoste, huevón. Es chimbo, es chimbo, ojo. No, yo sabía, San Andresito con toda, huevón. Bienvenido. Gracias. Madica, ¿por qué ese nombre de detergente, huevón? No sé si decirle a Ariel o a Ariel, huevón. De sirenita también. Ah, sí, a Ariel a la sirenita. Siempre, siempre, me pasó siempre. Nunca lo jodieron como, llame a Fab, no sé, pobre. Toda la vida, toda la vida, sí. Ahí va Fab, Ariel, bruto. Huevón. Siempre me tocó. ¿Qué colegio era? No. No, no hablemos de eso. No lo conozco. No lo conozco. No, 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 yo no, yo sé. ¿Quiere un macal? ¿Qué? Macalán. Bueno. Marica, esto es whisky, pesas, está ricos, huevón. Le voy a dar la oportunidad, huevón. Este es un chorro de 70 mil pesos. ¡Ay! Se me fueron cinco más ahí, huevón. Háganme. Gracias. No, ya no. Salud, salud. Salud, huevón. Gracias por invitarme. ¿Perdón? No, es mi equipo de trabajo, huevón. Bueno, Marica, qué verga tenerlo acá, huevón. Eso. Lo empecé como a seguir hace dos días. Dos días. Me dijeron, tenemos tal invitado. Yo dije, no, pues no sé, pero veámoslo. Ah, esta mierda es de verdad. No es de verdad, huevón. ¿Usted qué dijo? Yo envaso un té, huevón. No sea lo... Marica. Oh, los actores están acostumbrados a unas vainas, huevón. Siempre nos meten té con tinto. Marica, claro. En un sex si le toca tomar tinto, le dan qué. ¿Té con tinto? Un té con tinto. Y uno hace... Y uno hace... Y uno hace... Va de nuevo. Y uno... Va de nuevo. Uy, sí, qué horror, huevón. Marica, 28 años. Sí. Y está protagonizando. Sí. Ah, bueno, huevón. Entonces, no hablemos. Si la entrevista va a ser así por tanto, yo le doy, huevón. Yo dándole un macar a mi hermano habla. Dice, sí, ah, bueno. Ay, qué rayos, huevón. Sí, sí, protagonizando. Raro, raro, porque no tengo el porte de galán. Pues, miren. No, pero de gala, sí. O sea, no, si le quitan la N, el man va con toda, huevón. Sí, de gala. Gala. Gala, huevón. Gala. Sí, pues, nada, bien, muy contento. Estoy feliz con ese personaje, con ese proyecto. Gracias a todos. Ah. ¿Pero por qué? Mira, es que hace uno. Gracias a todos, de verdad. No, pero está bien. Es un personaje de estrato muy bajo. ¿Te identificas con él o...? Sí, Camilo es un personaje que viene de muy abajo. Yo, yo qué. Todo el mundo, todos los ricos estamos así. ¿Qué va a decir, huevón? Eh, yo mi perro, de verdad. No, huevón, que eso está... No. Marica, no le presenté el otro perrito, huevón. Vean ahí. ¡Mi perro! Mira cómo se saluda, mira eso, huevón. ¿No le digo? Venga, que ese ya está muy perro de taller, huevón. Claro. Venga, no, acá tenemos pañita. De pronto me infecto. Sí, marica, pero agarra defensas, que es lo que decía. Eh, no, no, eh... Sí, Camilo Arango, un pelado que viene de abajo. Dame, dos segundos. Vótame esto, porque él dice... No, ya, a votar quedó a eso. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, un man que viene abajo y que no le da miedo a nada y que va a lograr lo que quiere por su sueño, que es cantar, que además es basado en una historia real de los años 70, en la que en Medellín, Tierra Caliente... Sí. Sí. Que se hace una cosa que se llama Discos Fuentes, que es donde nace toda la música, no esa música que vimos ahorita. ¿Qué está oyendo usted? Porque... Y entonces viene Rodolfo Aicardi, el loco Gustavo Loco Quintero, ahí también hace el yo de Fruco, bueno, y fue una época en la que en Medellín se... ¿Fruco te respires a la salsa o qué? A la... ¿El tomate o cómo es la cosa? No, el man que... ¿Quién es Fruco? ¿Fruco? ¿No? No. Fruco, fiestica... ¿Cómo? Uy, es que, weón... Ah, la verdad. Apretadita, Tin, va bajando la manito, Tin. ¿No? Marica... Bazar, feria, 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 ¿no? Eh, no, weón, esas mierdas pa' mi hoy, yo no, usted sabe que... No, yo no me unto de pueblo jamás, weón, entonces, pa' mí esas cosas son súper nuevas. Hay una cosa que hacemos los... La gente de estrato bajo, que se llama feria, o bazar, y ahí usted baila, toma guar o... ¿Qué? ¿Toma qué? Devuélvame macalas, weón, de esto de... No. Es como que no me lo va a valorar como de... Chicharrón, morcilla, bofe, ubre, lengua, ¿no? Marica, ¿quién lo trae? Bueno, no, pero sigue porque es interesante conocer... Sí. Pues toda esa... ¿Qué es? Comida, me imagino. Sí, sí. Bueno, no, chavarísimo. Con ají, con ají, con ají, después usted baila cerca, hola, ¿cómo estás? Ah, pero como la otra también lo hizo y son del mismo estrato, pues vale huevo. Sí, se enamora uno. ¿Se huele lo mismo? Es un amor, un amor a... Un amor que nace a partir de la cebolla. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, y estoy en eso, estoy en eso. Gracias. No, a ti por esa historia tan linda, weón. De barros, espinillas, grasa y algo más, weón. Oiga, dice acá que se grabó de piloto de avión comercial, ¿cómo así? Sí. ¿Iba volando, se cayó y terminó de actor o qué? ¿Qué fue ese bajonazo en la vida, weón? No, mi familia es de actores y toda la vida estoy... Ahorita estaba diciéndole abajo en el camereo que yo hacía tareas aquí o en el nacional, porque mi papá trabajaba en teatro e hizo una... Julio Sánchez... Julio Sánchez Cócaro. Fuerte el aplauso porque ese es el man se enviando. Ese man se enviando. Es de los cócaros de toda la vida. Pero a mí me molestaban mucho, me decían, ah, usted es el hijo de Julio Sánchez Cacorro. Y yo... Cócaro. Toda la vida, toda la vida. Pero bueno, no vamos a mirar las inclinaciones de mi padre. Te amo. Y yo siempre le hice el kit a la televisión porque nuestra profesión es dura, aunque no lo crean. Es bien, bien difícil y... No, qué pena, lo interrumpo, pero sí lo creo. O sea, sabemos que... No, ser actor... Y empecé a mirar. Primero estudié veterinario y zootecnia. Ok. Me retiré en primer semestre. Bueno, empiezo otra vez a hacer televisión. Yo empecé a los ocho años y no sé, y paré para terminar el colegio y después salí todo desubicado. Yo no quería hacer televisión, yo quería hacer plata. Y resultó siendo actor y está tapado por lo visto. Y me meto a estudiar aviación en algún momento, pero entonces ya mi papá me dice, bueno, si se mete la termina, hermano, por favor. Y yo ya dije, no, voy a terminar aviación, voy a terminar aviación, terminé aviación. Empiezan a hacer como todo el proceso de todas las empresas de nuestro país, avianca, no sé qué. Y yo digo, uy, no, esto como que no es lo mío, pero ¿y cómo le digo a mi papá? Y le dije, viejo, es que yo creo que soy actor. Chino, hijo de puta. Yo creo que... Perdón. Van a editar lo de lengua de puta, ¿no? Y nada, y me meto a trabajar en tele y me ha ido, pues, voy bien, creo. Pues, huevón, ha sido, se ha ganado como tres premios de la India esta de Catalina, huevón. Ya tengo mi India. Sí, ya tiene la India, marica, pero además de actor de reparto, ¿lo ha repartido mucho? O sea, ¿cómo es eso? Uno va a entrar y ganarse el premio, ¿se lo tiene que dar a alguien? Porque ahí decía, actor de reparto, no sé qué, actor de reparto. Y yo dije, marica, el más se lo ha dado a todo el mundo, cuéntame eso. Pues, no, mentira, no, 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 ok, no, es una categoría que hay que no es el protagonista. Sino es el que lo reparte, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sino es el que está ahí, repartiéndolo. Ok. Sí, y bonito. No, hermoso, huevón, me imagino. Si alguien quiere, pues repártelo de una vez y... Vamos. Muy bien. Oiga, desde los siete años, usted a los siete años empezó a ver Francisco en matemático con un personaje que se llamaba el Brian. ¿Te identificas con el personaje? Porque de Ariel a Brian no hay mucho... No sé. Después de mi nombre, cualquier nombre está bien. Sí, no, el Brian es súper bien, huevón. Siempre digo, hola, mucho gusto, Bariel. Ah, pero no el apodo, el nombre. No, Bariel. El apellido, no, dígame el nombre. No, Bariel. Ah, ¿qué más? Es como... Ah, sí, porque hay dos cosas, o es el Brian o Brian. Brian. Sí, pero no, en Francisco era el Brian y era hermano del John David. Burial no hay. Burial no hay, huevón. Burial no hay. Es Bariel, huevón, se fue, ¿cómo se fue? A secas. Burial nunca me han dicho. ¿A quién? A secas. A secas. Oiga, pero viene compuesto porque es Bariel Alejandro Ordóñez, el Alejandro... En el estrato bajo siempre unimos dos nombres. Siempre. Siempre, siempre en el estrato bajo va el nombre ahí. Y ese me lo puse yo. Ah, marido, usted llegó... ¿Qué le pasó a mi papá? A los seis años me dice una persona, ¿cómo te llamas? Bariel Alejandro y mi papá... ¿Dónde estábamos fumando, mi amor? Bueno, mentiras, dijo que es esto... Y ya, y empezó el Alejandro, 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 hasta que mi papá dijo, bueno, le vamos a poner el Alejandro. No me pregunte por qué Alejandro. No, no, no te iba a preguntar igual. Porque... Ellos creen que es que uno le tiene que preguntar lo que ellos digan, y no, huevón. O sea... No, eres ator y yo soy millonario, huevón. O sea, yo pregunto lo que se me dan las ganas, huevón. Y no me parece chévere conocerlos a ustedes, es una raza súper ajena a mí. Es súper chévere. Y no me acuerdo de dónde salió el Alejandro, y yo no, siempre me llaman en la clínica o algo, me dicen Alejandro Sánchez, y ahí se quedan porque yo nunca respondo, hasta que alguien, ay, Alejandro, hijo. Y entonces me toca ir, a mí siempre, Bariel o Bari. Ok, vamos a seguir hablando del nombre porque... No, 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 no. Nos podemos quedar una hora. Bueno, qué pena. No, 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 huevón. No pasa nada, pero suele pasar. ¿Quiere otro McAllen? Bueno, gracias. Bueno, pero un poquito, huevón, porque mañana tengo otro invitado, huevón. Ya se me va a acabar, huevón. Es de verdad. Vénganos ya, tacaño. Marica, le acabo de dar 25 mil pesos, entonces devuélvalos, huevón. Oye, a ver si se me ampolla la jeta. No, ya le empezó a dar una alergia acá. Ah, no, es la barba, huevón, yo he hecho eso, negro. Oiga, hey, Burial, huevón. Sí, Bariel, Burial. 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 Bravo, Dios. Usted hacía un programa que se llamaba como Jack el Despertador. Sí. Muy chiquito. Sí. Tenía algo que ver con Jack el Distripador o alguna cosa, huevón. Porque usted ahí se enamora de su actual esposa, huevón. Usted tenía 10 años y ella 18, huevón. O sea, usted siempre apuntando a lo más alto, por eso era aviador. Siempre. Siempre. Siempre allá arriba, siempre planeando y volando, huevón. ¿Cómo fue eso, huevón? A ver qué. No, mentira. O sea, hago Jack el Despertador, entra Estefanía Godoy, que hacía de amarilla. Yo me enamoro profundamente de ella, pero claramente yo tenía 10, 18, hubiera quedado como una enferma. No, y todavía es una enferma, creo yo. Así que haya crecido usted. Se baja, se casa. Hola, tengo mi primera tusa, psicólogo en el colegio. ¿Sí qué? Psicólogo. Y después en Amano Limpia 2. ¿Cómo así? ¿En su colegio sí había psicólogo? Sí. Ah, pero entonces es un colegio, ¿verdad? Sí, no vamos a hablar del nombre. Vale, no, no lo hablemos porque entonces no sabemos qué clase de psicólogo es. Entonces. Y nada, y nos encontramos en Amano Limpia. A mí me gustaba, ya tenía su nombre. ¿Qué? ¿Qué? Amano Limpia, una serie muy famosa. Como ahorita, bueno, cuando tocó a la garra quedó a Amano Limpia. Ok. Ay, este. Y nada, y yo siempre enamorado de ella. Yo ya estaba un poco más grande, ella también. Y tenía su novio, yo tenía mi novia. ¿Cómo así? Ella creció más, ok. Le está haciendo el efecto del margen. Ya se ríe así. Así. Se está viendo como la que llegó tarde para allá. Sí, total, que estaba así tapada, robada. Espere, ya. Y entonces, me la encuentro en un aeropuerto. Yo iba a grabar Hermanitas Calle y yo le vi sus Crespero así que me encantaba. Ella y yo, siempre fuimos pareja de salsa. Con novios y novias siempre salíamos a bailar salsa. A mí me encanta la salsa. Y le escribí por Whatsapp. Hay que revisar el tema invitados. Y le escribo por Whatsapp, te estoy viendo. Así, de una. Y entonces voltea así a 48 cuadros. Marica, qué basto. Qué basto. Eso es todo basto. 48, estuvo muy cerno. Eso basto, güey. Todo la toteó con todo. Y yo la... La risa de los actores es muy fingida, güey. Qué marica. Bueno, entonces se volteó a 48 cuadros. No, mentira, ya. Y entonces, nada. Le digo, qué más, Stefan, no sé qué. Me dice, terminé. Y yo, bien. Sí, güey, la voy a joder. Y yo, qué cagada. Bueno, hablemos, no sé qué. Y entonces voy, grabo, no sé qué, vuelvo. Y le escribo un día y ya le escribo más... Pues ya yo tenía como 16. No, mentira. Claro, estaba gratísimo, güey. Entonces le digo... Ya había explorado. Ya. No sé, ya. Ya, ya conocía a la puta en bolsa. Ya, ok. Sí, porque a los 10 años, no. Esa molestadera contra todo. Todo. O sea, se pegan a las esquinas y no sienten nada malísimo. Sí. Parecieron los pincher, el pincher de la abuelita. Sí, el pincher de la abuelita ahí pegado mirando, pero... Abuelita, aquí el perrito. Déjelo, que él se moleste. Sí, tal cual. Y entonces empezamos a salir. La invito a un lugar de gente bien, creo. Armando Records. Pero un segundo, ¿usted por qué no puede decir... Y yo la invité, pero no, siempre está hablando ahí con... Y ella llega, ¿no? ¿Como futbolista? Ah, sí. No, creo que por ahí ella llega. De pronto se nos dan las cosas. Y de pronto tal vez ella me mira. Yo giro a 48 cuadros. Y bueno, le mando un whatsappazo. Y ahí las cosas se nos dan. Gracias al profe que supo qué hacer, ¿no? Marica, hablemos en esa primera persona, hablemos en un presente bien lindo, pero por allá la mierda, si no. En tercera, no, weón. En tercera, chao, no, weón. Bueno, ok, ok. Vamos, vamos, volvamos. Sí, Bariel es una persona sencilla. No, weón, vamos. Nada, ahí vamos armando récords. ¿Estuvo bien? No, y fuimos armando récords. Ah, perdón. Y fuimos armando récords. Es difícil ser bien, weón. Sí, es duro. Está duro. Ok. Fuimos armando récords y hablamos. Yo voté todos mis mejores. O sea, yo tenía que verme grande porque si no, pues no iba a volver. Entonces voto todo mi arsenal de man grande y capturo. ¿Cómo es un arsenal de una persona grande? Habló interesante. No mentiras, hablamos muy rico esa noche. Rico hablamos la gente de Strato Bajo. Ok, chévere. Y terminamos dándonos un beso. No sé si fue la borrachera. No, mentiras, no fue la borrachera. Ya no toma casi. Yo sí estaba un poco prendo. Pero, y de ahí no nos separamos. No, yo sé porque se cuadraron. A los tres meses usted se le fue a vivir a ella el apartamento. A los cinco meses se casó y a los seis la dejó embarazada. O sea, usted iba. Ya entiendo cuál es el arsenal, weón. Dijo, acá hay que premiar. Diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. Me dio el chance y... Claro, ella dijo, usa condón y usted rompió. ¿Sí o qué? ¿Cómo fue? No, en realidad mi hijo, esto va a ser niero. Ojo. Entonces, no, oíganlo ustedes, yo me salgo. Las vainas, no. Dale, háblalo fresco. Cuéntaselo al público. Hola, gente. Mi hijo, eh... No sé cómo decir. A mi hijo lo hicimos... Ya te llamo que estoy en una reunión. Un 15 de diciembre. O sea, sabemos el día perfecto. Fue un niño... Igual voy para Miami. No, tengo una actora afuera hablando. No sé si tenías las niñas. Soy huefu. Espérate que estoy con el micrófono. ¡Salud! Espérate que estoy con el micrófono abierto y no sabía. Ya te llamo, Luca. Venga, Juanpi. Vale, te llamo. Go, go, go. De la ahumada que parqué ahí, vamos a ir, Luca, ya a comer, dale. Y nada, es un niño muy deseado. Yo a mi hijo lo... Desde... Yo siempre quise ser papá. Siempre he sido como... Como un poquito más adelantadito. Entonces, nada, me meto con Estefanía, que pues él es el amor de mi vida, que además pues es más grande. Entonces uno no puede quedar... Pues uno tiene que ir... Pues sí, con toda. Hola. ¿No ha acabado? No. Y nada, y lo hacemos ese día y amo a Valentín con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Pilas con el niño! El niño sí es la verga. Fíjate tú, weón. Es súper Valentín. Un Valentín. Pa' que tuviera algo del papá. Bariel, Valentín, los de la B. ¿No? No, de verdad. Oiga, sáqueme esta duda porque eso sí lo vi, weón. Usted no ganó MasterChef, weón, porque estaba protagonizando. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por... Bueno, y ahí dice bis. Como que voy de... Bueno, muchas gracias. Ha sido un pleno mentiras. No, eso dicen, pero yo no... ¿Qué pasó ahí, weón? Diga la verdad, weón fresco. No, esto suena súper interesante, weón. No, yo primero no sabía cocinar, me llevan a MasterChef, le digo a mi... Me llevan, vuelve. Fui a MasterChef. ¿Casque? Fui a MasterChef. Gracias. Le digo a mi manager, Cabeto, yo no sé cocinar y me dicen, no importa, lo quieren a usted. Y yo digo, ok, voy y compite... Yo fui. Yo fui. Está duro. Es durísimo ser bien, weón. Está... Yo fui. Y nada, Peter Albeiro... ¿Quién? Márica, ustedes se mezclan muy cerdos, weón. Yo con el Peter también anduve. Márica, qué putas, weón. Peter Albeiro. No, ya. Déjame el Peter. El Albeiro acá arriba, no me lo vuelvas a nombrar, weón. Y Estefanía, Borges. Bien. Vamos bien. Steph. Steph. Steph and Peter. Llegan a la final y yo no sé, pues yo traté de hacerlo mejor. Esa vaina es súper difícil. Además, le quiero decir a todos aquí y a todos allá que eso no es cuadrado. Se los juro. Yo pensé que me iban a dar un guión y no. Siempre te dan guión, o sea, no puede ser... Acá yo no le di guión, weón, weón. Él es así, weón. Él habla en tercera persona, eso no le dije. Habla en tercera... No, yo le dije, sea usted, weón. Y se está dando garra, weón. Y nada, y Peter, pues hizo un mejor menú. Peter. Peter, 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 Peter. Hizo un mejor menú y me ganó. Y se llevó esos 200 palos. Lindo, ¿no? Lo de los 200 palos. Lo de los 200 palos está muy llero, pero bueno, no, no también. Los palenques. Y ya, pero no, dicen eso, pero yo no creo. Ah, pero ustedes trabajaron por 200, weón. Ah, digo lo mismo. ¿Cuánto tiempo, weón? Tres meses. Qué gonorrea, weón. Los explotan muy bastos, weón. Sí, eso sí es verdad. Y nada, dicen eso, pues yo no creo. Pues a mí no me ha llegado el chisme. Marica, si quiere editamos eso. Para el teatro, dígalo, weón. No, no, no. Corta en dos segundos. No, espero que no. ¿No? Espero que no, espero que no. Hay muchas teorías. Porque el helado, póngale cuidado, el helado de vainilla con queso azul. Casi se mea Rauch. Ok. O sea, eso le faltó, eso me iba a comprar la fórmula y no sé qué. No jodas, weón. Sí. Pero se meó o no se meó, casi. Casi, casi. Oye, una mierda de Rauch sabe de él, weón. Te lo juro. Ese man es muy bien. Marica, pues obvio, weón. O sea, el man llegó a Colombia, weón. Usted le echa sal a una mierda y queda, weón. Bueno, ya viene sal a la vida. Sí, weón, weón. Hay gente que como así. Sí, un golden shower, dice el man de ese teléfono. Un golden shower. Papá, eso es Rauch, weón. O sea, hello. Hello, Rauch. ¿Ves Peter Albeiro? Cuando dieron gana a Peter Albeiro, yo dije, uh, la embarramos. ¿Y Peter qué hizo? ¿Un flan? ¿O qué? ¿Qué pudo? No, Peter cocinó bien. Hizo un arroz de jazmín con unas chatas. Hizo... Ya cuando uno le mete chatas, ya se va pa' la mierda. Solo suena bien cuando uno dice, mi chatas. Hizo. ¿Ya? Es un tartar de salmón. Hizo un poste de tres leches. Ok, bueno, no voy a seguir en ese tema. Oiga, acá dicen que usted se describe como una persona humilde, weón. ¿Por qué siempre el actor se describe como una persona humilde, weón? ¿Qué es esa lobada? Es que yo soy súper humilde. Es que dicen que los actores a veces son muy crecidos. ¿Sabe qué es crecidos? Sí, o sea, es como verme a mí. Eso. De alguien muy crecido. Y yo no sirvo pa' esa vaina. A mí no me... A mí la fama no me dislumbró. Entonces, como que no... Como que sí, yo soy buena onda con todo el mundo y querido. Y me gusta además ser buena onda y no creo en la fama. Yo no creo en esa vaina. ¿Pero con todo el mundo? Con todo el mundo. Marica, hay gente muy rara, ¿no? O sea, ¿todo el mundo lo trata igual? ¿Yo a todo el mundo lo trato igual? Sí. Sí. Pero debería ser así, no creo, weón. ¿Por qué? O sea, no, es que marica, o sea, hay como estratos, weón. En serio, yo a usted por eso no lo he tratado muy bien, weón. Sí, no, no. Mantenemos la distancia. Sí, está bien. Gracias. No, todavía no se aprovecha lo con todo. Y mi papá nos crió. Pues lo que pasa es que, mire, yo siento que la gente que en la fama llega y se crece a veces o piensa que están, es gente que no está haciendo esto con amor ni con pasión, porque hace parte de todo lo que nosotros hacemos. Y estoy hablando no solo de la televisión. La televisión es una parte de lo que nosotros hacemos, pero a mí me interesa el teatro, el cine, de lo que yo hago. El teatro, el cine. Entonces, ¿por qué se ríen? La vida de ellos es súper dura, weón. Y yo estoy oyendo. Y mi papá nunca, pues siempre estuvo muy ahí. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron presentes y, mire, semejante. Sí, o sea, garras hay en todas partes, weón. O sea, dice, oiga, acá dice que baila como Michael Jackson. Ay, María. Huevón, qué pena, huevón, yo hablé con Estefanía. Ah, usted habló con mi esposa. Obviamente, huevón, la viajaba como, oye, ¿cuándo viajamos? Y le dije, no, eh, eh, eh. Le dije, hay un Valentín de por medio, huevón. ¿Quiere bailar? No, friegue. Huevón, un pasito. Bueno, hágale. Ok, y fue más allá. Ya borrachos. Oye, hagámosle fuerte el aplauso a Fab. Van a rodar cabezas hoy, weón. La cagaron. No, fresco, que esto se edita, pero ellos no se editan. Ellos se cortan de chorro, weón. Se clava. Sí, chau, 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 chau. Sí, nos vemos. Pero Michael es famoso, eso aparece en cualquier lado. Mátalo con la voz. El Michael le faltó a decir. Sí, sí. Va. Es que pusieron la película. Ahí va. Va, va. Va, va. No, no se puede, huevón. Se le pega a uno la llerada, weón. Ah, vale. Hay una vaina que hace Michael. Eso. Eso. Thriller. Sí. Gran, gran. Total, obvio. Gran. Ay, ay, te va. Ahora. ¿Qué? ¿Qué va a ser? Uy, jueputa, no. Ay, perdón. No, pero porque un postre. O sea, fue lo que peor me fue, weón. Marica, yo sé. No me jodan la vida. Mire a quién tenemos, a Ariel, weón. Mireme esta belleza. León, es un regalo para usted. No me hagan lo mismo de Estefanía, porfa. No, te agradezco, weón. Soy súper fértil, además. Sí, no, eso, weón. Un mes y baila. Listo. Háganse de este lado. Ok. Gracias. La manga. No tengo ni idea, weón. Yo nunca he cocinado. Entonces. La manga. Vamos a hacerlo usted. La manga, perfecto. Bien. La manga. Ahora, coja la manga. No, esta manga, weón. No, ok. De una. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A mí? ¿Esto quiere decirlo acá? Sí, hay que... O sea, hay que hacerse usted, weón. Bueno, mire cómo sale. ¿Listo? ¿Listo? Uy, marica, la manga, weón. Dele de vuelta, dele de vuelta. Sí, eso. No, es que nunca he cogido nada. Esta mierda, perdón, es la cosa más difícil que hay. Y uno de esos manes ahí, y uno intenta y hágale. ¡No me jodan! Weón, es como un bollito de WhatsApp, weón. ¿Hay que hacer la ñerá? Claro, claro. Tenemos tiempo, ¿no? Mire, acá los tenemos, ¿listo? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Tenemos tres minutos, weón. Listo, va. Para hacerlo usted. ¿Pero y con este? Sí, eso es como... Me dijeron que es que plastilina, no sé qué. Sí, hágale. Se come. Hágale, ya, coja. Esto, espere. Ustedes me avisan cuándo arranca el tiempo. ¡Ya, ya, ya, weón! ¡Uy, mierda, marica, weón! No, pero, ¿qué está haciendo, weón? No sé qué putas estoy haciendo, weón. Mierda. No sé qué putas. Y el que pierda se lo estalla el otro en la cara. Es así de sencillo. ¿Lo hago con gorra o sin gorra? Weón, sea ñero. Haga un ñero y ya, weón. Eso queda, weón. No sea marica. El público escoge, ¿no? ¿Cuánto me queda? No, no. ¿Quién es el sapo? Marica, hacer estas vainas son muy bastantes. Venga, porque... Porque estoy... Uy, pero tú es tan talentoso. Todo lo hago, weón. Cuando uno tiene plata, todo es más fácil, weón. Ahora, si yo le digo que le pago, weón, yo sé que usted lo hace mejor. Pero como vino gratis, le vale verga, weón. Weón, está haciendo como a reneguita, weón. ¿Cuánto queda? ¿Quién? Si vio el grito de ayer, ¡uno y medio! No sea marica. Marica, la gente se agarra, weón. Está igualito. Le hice una sonrisa de oreja a oreja. Venga, no hay rosado para la lengua, weón. No, marica, pero... Weón, yo estoy muy bien concentrado. De verdad, me estoy untando mal, weón. Además, esto mancha terrible. Yo ya acabé, weón. Yo también. Ah, bueno, entonces muestro. Marica, díganse si no es una belleza. Seamos orejos, weón. Niero, sí, weón. Chupar el dedo. No, eso estuvo carísima, weón. Ustedes deciden. La gente rica, todo eso. ¿Listo? Entonces hagamos algo bien, Niero, y es aplausómetro, weón. Listo. ¿Dónde está mi gente linda, mi gente bella? Así dicen, en el barrio. Hola, 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 hola. Ya con eso pierde, weón. Bueno, le voy a estallar. Bueno, listo. Entonces, aplauso para el de Bariel, weón. Sean sinceros. ¡Los amo! Creo que perdió. Si ese aplauso mejora, prometo devolver la plata a la salida. ¿Vale? Entonces, aplauso para Juan Piz González. Perdió. Ya. ¿Qué es lo que le está? ¿Yo en dónde? No, yo nada, weón. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Claro que sí. No, no, weón, 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 weón. No, 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 no. No, yo no. ¿Qué? ¿Qué? No, hágalo, weón. El mío, el suyo. Eh. Marica, lo odian. O sea, vinieron de verdad porque lo odian. Pero pagaron para verme, weón. No. Yo al Juan Piz lo quiero. ¿De verdad se lo estalló? Ay, no. Weón, el man es súper bien, se los juro. Soy humilde. Ay, marica, bueno. Quedó muy bien, weón. Hay que restregarlo, weón. Fuerte el aplauso, María Sánchez, weón. Weón. Vamos. Y a ti, a ti. Este man. Que se sienta. Este man es un putas. Weón, gracias. No sé, weón. No, ya se chupó el dedo, weón. ¿No? ¿Ya hay una toalla, weón? Sí, producción. Mejor así, weón. O sea, con todas así. Weón, ¿quién es? Ya, ya me bajo, weón. ¿Para qué? Este man es la verga, weón. Público desagradecido y este, weón. Les doy la oportunidad de conocer a un rico y me, huevo, me tratan de esa manera. Tienen mucho, mucho huevo, weón. O sea, corten, porfa, estoy muy mal.